La alumna del Instituto Los Montecillos, Ana Sánchez, ha recibido un reconocimiento por parte de la Junta de Andalucía debido a su expediente académico con una nota media de 10, del primero a cuarto en educación secundaria. Me siento súper contenta de que haber trabajado tanto tenga este reconocimiento. El esfuerzo y la constancia han sido las bases para el brillante resultado del trabajo de Ana Sánchez, que se marca ahora como objetivo mantener ese nivel en la etapa de bachillerato y formarse como profesora de Educación Física, cumpliendo así con su vocación. Con mucho trabajo, mucha disciplina, organizando bien los tiempos y ya estás, haciendo todo lo que tú puedes sobre ti misma y proponiéndolo como reto. Eso es lo importante del equilibrio entre disfrutar y no, y en sí que he podido también disfrutar, tener mi tiempo libre en mi deporte y eso pues al organizarme he podido conseguir las dos cosas.